Muy buenos días, tardes, noches, madrugares que estéis viendo. ¿Cómo están? Bienvenidos a que les traigo un nuevo vídeo para el canal. Vamos a jugar Resident Evil 4 modo fácil. Y vamos a jugar, ¿cómo se llama? Campaña, la isla y también base militar. Bueno, vamos a terminar ya del juego, chicos. Bueno, buenos saludos para todos. Así vamos a comenzar Resident Evil 4. ¿Puedo ser quien te lo diga, pero Salazar murió? Sí, eso parece. Sadler, ¿por qué no te rindes si no dejas ir a Ashley? Quizás estás más confiado de lo que deberías. Solo por matar a mi insignificante titre. Sadler, tú eres insignificante. Oh, te arrepentías de decir eso, mi amigo. Bien, vamos a comenzar la campaña de la isla. Resident Evil 4, vamos a ver, listo. Armas de veladas. Bueno, y la gente pregunta, ¿y por qué no jugué en modo normal? Bueno, ya jugué en modo normal. Voy a dejar la lista de la reproducción para que ustedes vean. He jugado en modo normal varias veces en Resident Evil 4. Estoy jugando en modo fácil, eh. Quiero saber, ¿qué pasaría si jugamos en modo fácil en Resident Evil 4? Si nos dan... A ver si nos dan, ¿cómo se llama? Un arma, o dan... Algo, vamos a ver. Vamos a descubrir qué pasaría después. Ok, monedas, acá hay esmeralda. Vamos a bajar. Y saludos para todos. Ya voy. Ya voy a retroceder y voy a cerrar unos kills. Que vengan... Uh, los capeta es mi favorita. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Me damos a que venga. ¿Cómo está? Ya está. Uh, ya, baby. A ver, por si acaso... Aquí viene el... ¿Cómo se llama? JJ, eh. Perfecto. Esperamos que venga. Perfecto. Perfecto. Adiós. Adiós. Adiósito. Muérete. ¿En serio? ¿Cuántos balas le voy a disparar? Rapidísimo. Antes de que ellos vengan. Listo. Esperemos que venga. Adiósito. Eso es... Nada mal, eh. Vamos a ver con la TMP. La TMP es mi favorita, eh. Muy bien. Muerto. no las moneditas vamos a ver que no no vendrá ya yo la vi ven de que vendrá perfecto así se juega roci de equipo 4 bueno nos veremos que ven esperamos que venga perfecto no hay problema viene por acá ok no viene por ahí a ver esperemos que vengan hmm alguien más no viene ok viene por acá jaja jaja ok a ver el otro Listo, muerto Vamos, venga Ok, esperemos Venga para acá ¿Alguien más? Voy a utilizar la pistola Muerto Bien Vamos a utilizar la escopeta Acepto Acepto Voy a utilizar la pistola Ven, ven, ven Ese no es Ricardo Morán Igualito, igualito Mira, le voy a dar la peladita Ok, ¿no? Bueno, vamos a ver Que buen headshot A ver Listo ¿Alguien más? Alguien más para su kill No hay nadie Ok No hay nada Perfecto Tengo granados suficientes Para darle Bueno, por este caso Este algo de cerca De los enemigos Listo Vámonos Eso es Acá hay una caja de Bueno Munición de Magnum Vamos Ahí está Completísimo Abrimos Abrimos la puerta Y yo sí Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Hay que hacer buenos kills Vamos a recoger esto Arriba Ok Arriba Arriba hay algo Estamos cerca Ok No tengo espacio Bueno Tengo suficiente Tengo Las granadas Listo Mucho necesitamos Ok Ok No 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 Ok, nada mal, vámonos, voy a subir la ripa, estamos en la isla, ya falta poco para terminar el juego, en modo fácil. Quiero saber qué pasaría si jugamos en modo fácil, si me van a dar armas infinitas o no, perfecto, le dimos un buen headshot, vamos a ver, acá hay uno, y el otro, dos. Listo, muertos. Perfecto, justo lo necesitaba. Munición del... Ya tú sabías, de rifle, no hay nada por acá, vamos por acá, ahora debemos explotar el barril, acá hay tesoros. Acá está el insight dorado, perfecto. Vamos. Estás listo para seguir avanzando en Resident Evil 4, eh. Me encanta el juego. Ok, vamos allá. Es por acá, ¿no? Vamos. Bueno. Tengo una granada Vamos a calcular A ver Vamos a calcularlo y Muerto A ver Ok Vamos a calcularlo No problema Bien ¿Qué está haciendo León? Listo Hay otro Condor Vamos a quemarle el daño nuevo trazado Efecto Efecto Dилли ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tiene el agua ¿Qué pasa? J FCC Lo puedo przykładar ¿En la noche? ¿Pequé V debajo Tiene Ya Sía Compos ¿Aps Vamos a coger todo esto. Espérate. Si quieres matarme. Ah. ¡30! ¡30! A mi compayasas. A ver, ¿nos dan algo? No. ¿Alguien más? Jejeje. Perfecto. Hmm. ¿Dónde está? Por aquí. Perfecto. Vamos a... Ah. ¿Sabes que puede la darnos, eh? Vamos a ver por si acaso. No hay nada. Están muertos. A ver, vamos acá. Vamos a ver si viene alguien, eh. Ya están muertos. Hmm. Increíble. Acá hay uno. Bien. Hmm. Pero ahora tiene P. ¡Listo! ¡Listo! Llegaron como cucarachas. Vamos a... Bienvenido, a ver. Manitín 1, 2... Mg... Ok, Fg todavía... Ok, aquí estoy bien de ver. Quiero comprar... Mmm, tiene palo especial, eh. Ah, genial. Estola, perfecto. Vamos a ver. Vamos bien, eh. Vamos bien. Vamos a entrar rapidísimo, eh. Uh, un ratito, chicos. Voy a poner pequeña pausa, porque... A ver. Voy a poner pequeña pausa. Bien, chicos. Hicimos pequeña pausa, porque ya... Gepetto ya terminó su... Tarea, y ya consiguió otro... Otro... ¿Cómo se llama? Otra Torquita. Sí, ya consiguió otra Torquita. Perfecto, justamente necesitamos las Torquitas, eh. A ver. A ver, se pueden seguir más Torquita... De Dine Magic Kingdom... Para poder... Nivelar al... Tromboli nivel 2. A ver, man. Voy a escopetazos. No hay problema. Morirás, instante. Listo. Mmm, ok. Me dan 10... Monición de escopeta. Aquí, nada de ser tocada. Ok, aquí... One Star de esta parte. Me dan monedas. Perfecto. Me dan monedas. M-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m. Vamos a abrir la puertita. 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 La puertita y la puertita. La puertita y la puertita. La puertita. Ok, está pidiendo ayuda Ashley. Ahí está. Muele. Ya voy. Esperemos el flechero. Que venga el flechero. Listo. Flechero. Muerto. Ok, ya voy. Ok. La primera. Espera. La puertita. Listo. A ver qué nos dan. Nada. No da ese tacaño. Ok. Ay dios mío. Ya voy. Ya voy Ashley. A ver qué me dan. Amarilla. Ok. Amarilla no es bueno. Genial. Justo necesitábamos. Ay. A ver. Espérate. A ver. Espérate. Unas. Cuatro y dieciocho. Unas. Mal. Muy muerto. Ay. Buf. Para return. Rest Caben. Resiste un poco, Ashley. Quiero salvarte. Bien. Vamos a rescatar a Ashley. Laschla. La, la hija. El presidente. El siguiente fue secuestrado por, ya tu sabias, por Sattler Y tengo que vencer a todos sus hombres Son de Sattler Oh, cinco mil, increíble, cinco mil Vamos bien Ok, vamos bien, con tranquilidad Ok Ok, estamos... Espera Ajá Vamos hacia aquí, perfecto Compro... Copeta Copeta, a ver Este es perfecto, eh Ajá Ajá Mmm... Esta, esta esta buena Espera un momento Tengo que acomodarlo bien Tengo que acomodarlo bien Tengo que acomodarlo bien, perfecto Pongo por acá Eh, aquí Eh, aquí Perfecto Oh, me he olvidado esto Perfecto Quiero comprar Quiero comprar este cohetero Quiero comprar este cohetero Si Bien Vamos a Utilizar esto Quiero... Y... A ver... Por favor Un momento... Me lo haré... Yo... Tengo... ¿Vale? No... Tengo... ¿Vale? Así se esquiva La primera munición es de Uno va a conseguir Alguno Acá hay tesoro, ¿no? Si, el esmeraldo Bueno Ahí está Esto Esto es un buen hecho Ok, nada mal Ok, vamos a venderlo Y a ver No, no lo voy a vender Vamos a A ver A ver A ver Ok Vamos a Vamos a hacer esto Conseguir eso Chapitas Fuego aquí Vamos Vamos Perfecto Perfecto 50 100 50 100 50 50 50 50 Perfecto Le pago en la cabeza A ver Que es normal Aguanta, aguanta, aguanta un momento Ok Ok 200 200 Uh Una cita Vamos a cambiar el arma Franco tirador Lab Vamos a separar la cabeza, gotas uno, K2, A ver , ahora lo puedo controlar ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esto es... Uh... En fin... Concentración Eso es... Concentración Eso es... Nada mal, eh? La cabeza Uh, me encanta Siempre le doy la cabeza, eh? Primera ficha Perfecto Termina el juego Vamos a... Uy... Vamos a... Sí, 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 me había olvidado Vamos al lado Ahí aparece así, creo Bien Ok, nada mal Nada mal Uh, ahí está Sillygram Perfecto Bien Bien Vamos a ver Para acá... Vamos a ver... Vamos a ver... Bien... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Bien... Bien... Efecto... Bien... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Fuego rápido... Acá... Repetimos, la B Así que aquí lo ponemos acá, genial Vamos a recargar las balas, perfecto Aquí pongo la TNP Vamos a recargar las balas Vamos a recargar las balas Bien, vamos a recargar las balas Bien, vamos a recargar las balas Ok, vamos a recargar las balas Ok, vamos a recargar las balas Quedad de la pabeza Ay, la malogre Ok, espérate Bien Bien ¿Para qué sale? Vamos, a darle con todo Bien 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 Ahora sí, vamos Vamos a concentrar Tengo que disparar en la cabeza Siempre disparamos en la cabeza Siempre disparamos en la cabeza Siempre disparamos en la cabeza A ver, vamos a disparar en la cabeza Ok Ok Vamos 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 Cuenta Perfecto Perfecto ¿Para qué sale? Siguiente Los marimos Amigos ¿Están Ciudas V Honestly Para perfecto vamos a cambiar el arma flanco tirador vamos con el flanco la C bien este es la mala ahora uff ok a ver que no dan va a quedar otro mas cuenta a ver serio bien perfecto en general hay la malogre otra vez cabeza perfecto perfecto vamos a recorrer rápido vamos Leon ay por fin todo no bien muy bien muy bien vamos por la B ok vamos por la D a ver a ver a ver genial vamos ahí a ver ya vamos por acá un poquito más ah ok voy a recargar el arma bien uuuh casi le doy uy me lo mal le di no 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 bien así se hace hay lamp bueno ah 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 ok conseguimos esto ah ah hay otro ah que feo puntería ah 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 y ahora ahí está perfecto vamos a cambio de alarma ah ok eh fuego rápido vamos por la D abrimos la puerta listo ok ahí lo ponemos con la TNP un poquito más adelante a ver vamos por acá bien 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 vamos uff está listo vamos vamos a ver para acá no no sepa madre bien vamos bien 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 él ahí Uy, pues casi le voy a dar ahí. ¿Dónde está? Bien, y el último, ahí está. Vamos a ver, vamos a hablar con el bunero, ¿va a salir? Ok, practica el tiro, perfecto, vamos a ver, además se termina el juego, ok, ha ganado un ratito, chicos. Bueno, chicos, ahí está, continuamos porque ya mi mamá va a comprar, bueno, en el chicle, yo voy a comprar, ahí está, perfecto, 5,000. Ok, y listo, completamos todos. Ah, ya completé toda la colección, eh. Ok, en total sería, a ver, 5,19, sería 5,19, sería 24 fichas. Bueno. 24, mira. Mira cuánto dinero tengo, ahí está. Vamos. Ok, vamos a... Nivela de vida. Vamos, vamos, vamos. Tengo que guardármelo, eh. Me voy a guardármelo. Uy, en medio, ya estoy... Vamos bien el juego, a ver qué nos dan. Perfecto. Munición del... Munición de TNT, vamos, se duele con todas las de Resident Evil 4, 51 minutos. Paso, tomo de calor, eh. Bien, a ver, vamos a ver, la hierba verde, mmm, se puede mezclar con estos. El juego está doblado en español, acá hay un reloj, vamos a guardar, por si acaso, eh. Vamos a darle con todo Resident Evil 4. Perfecto. Mmm, a ver, a ver, a ver. Ah, ya sé, tengo la hierba verde. Ya sé, ya tengo la hierba, vamos a ver. Hola, bueno. Mmm, no tengo espacio, a ver. ¿Qué tengo que hacer? Ok, fácil, vamos a nivelar. Vamos a recargar esto, son cinco balas, eh. Mmm, perfecto. Una Flash Granada. Son diez, ok. Acá hay una munición de Magnum, creo que sería completar trece. Ah, ya, ok. Tengo más municiones de Magnum. Más municiones de Magnum, es buenísimo, eh. Ok. Vamos a ver, vamos a ver, abrimos esto. Ahí está el primer regenerador. Bueno, esta parte tiene que, a ver, debe ser en la puerta, vamos a activar la que sí. Primero, el azul. Y luego, el amarillo. Luego, el verde. Y luego, el rojo. Ok. Ok, vamos a ver. Perfecto, vámonos, vámonos, vámonos. Ok, vámonos. Ay, ¿por qué no lo matas, regenerador? Porque eres... ¿Nidoso? Ja, ja. Bueno, no. Vamos a conseguir esto. Listo, vámonos, vámonos. Ja, ja, ja. Yo quiero conseguir esta... ¿Cómo se llama? Ahí, por la vez. ¡No! Perdón, no es igual. Lo que pasa, tenía un estornado. Uy, un ratito. Y gracia. Uh, estornar el heladito. Mmm. Vámonos. Uy, mamá. Ya, rápido, rápido. Eso es. Uh, esa parte. Se va a complicar mucho, eh. No, 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 no. No digas. Espera. Ay, bien, gente. Bueno. Lo tenemos en el video de Resident Evil 4. Bueno. Se lo ha colgado, eh. Menos mal. Menos mal. Iba a guarde. Menos mal. Se lo ha guardado en algunas partes. Ahora sí. Ok. Perfecto. Mucho necesitábamos. Un emeralda. Bueno. Mmm. Acá hay que nivelarlo. Vámonos. Bien. Hay un arma de Magnum. Entramos. Ajá. Esa parte. Sí, es difícil. Sí. Hay un regenerador, eh. Perfecto. Hay un regenerador, eh. Vamos, vamos a ver. Genial. Primero el azul. El amarillo. Para ambas. A ver, el azul. El amarillo. Verde. Y el rojo. ¿Qué pasa, eh? Azul. Amarillo. Verde. Y el rojo. Listo. Listo. Bien. Vamos. Rapidísimo, eh. A ver. Aquí dice. No terminan. Ah, sí. Se llama regenerador. Reso, ok. Luego aquí. Venta. Perfecto. Vamos, rápido, rápido, rápido. Vamos, rápido, 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 rápido. Genial. Vamos a. Hay que conseguir esto. Acá hay uno Acá hay otro A ver Chao Vamos Bueno y le cogí esto Uy, menos mal Bueno, menos mal, menos mal, menos mal, eh Genial, vamos por acá Munición de La munición Genial, la hierba A ver Perfecto Bueno, la tarjeta es verdadera Ok, activamos esto Ahora sí Vamos a utilizar El sniper, eh Ok, vamos aquí Vamos aquí Ahí está, genial Vamos a utilizar el El rifle Necesitamos el rifle, eh Ese ya quería Sí, la mira infrarroja La mira infrarroja es muy buena para matarlo al regenerador ¿Cómo, cómo, cómo funciona la mira infrarroja? La mira infrarroja se puede combinar en rifles, ok Ok, vamos a ver Vamos a examinar Rifle, rifle más infrarroja Bueno, ahí está, 223 equipados con infrarroja Es de tirar más poderoso Ahí podrás ver, eh Cómo se llama Algo que está dentro del cuerpo del Del regenerador Quédate quieto, basura No te muevas 5.000, vamos Ya puedo abrir Ay, Dios mío, en serio Ja, ja, ja Vamos Ya puedo abrir Quédate quieto Vienen otras, ¿verdad? Bien, acá son dos Miran, 5.000 Vamos Bien Bien Muy bien Voy a coger uno El primer quédate quieto, quietecito, listo, muerto gracias por el money increíble jajaja ahora si podemos quitar el infrarrojo bueno yo tengo acceso de tarjeta, vamos a quitarla vamos vamos a ocupar la escopeta no hay nadie, bueno, vamos perfecto, ya vamos a llegar perfecto que no está esperando abajo aquí esta parte debe ser la grúa, ok, vamos por acá ¿puedo coger las dos? bueno, uno no más nada mal perfecto Vamos a ver si nos dan algo. No. Listo. A ver. ¿Le doy la cabeza? Listo. Muerto. Muerto. Acá es un veterano. Ok. Vamos a rescatar a Ashley. No tengo espacio. Así casi. Esmeralda. Perfecto. Ahora vamos a poner aquí, aquí, aquí. Listo. Hay que nivelar sí o sí. Vamos a darle con todo el Resident Evil 4, eh. Ya voy, ya voy, Ashley. Ya voy. Bien. Ya voy, ya voy. Ya voy. Yo no vi. Tengo que disparar la cabeza. Perfecto. Y voy a poner la cabeza. Vamos a recargar la bala. Bueno, ahí está. Bien. Vamos a utilizar la escopeta y luego la escopeta vamos a utilizar el rifle con inflar... Inflar rojo, creo, para poder matar el Iron Maiden. Vamos a disparar al aire. Y ellos vendrán. A ver... Tengo granada incendiaria. Tengo granada incendiaria. Así que es súper resistente. Ahí viene. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver qué pasa acá. A ver, a ver. Acerca, tío. Ven, acércate. Igual te voy a matar. Vamos a... Ok, análisis. Vamos a ver. Uh, perfecto. Rifle genial. El rifle... Munición de rifle. Munición de escopeta. Uh, hablando del tema rifle, voy a combinar el inflarrojo. Un poco que ya se viene, ya tú sabías. ¿Quién? El Iron Maiden. El más conocido, el regenerador punteagudos. Uh, uh. A ver, un ratito. Ahí viene, creo. La parte viene. Uh, uh. Abre. Abremo la puerta. Tengo que matarlos, sí o sí. Uno. Dos. Tres. Quédate quieto. Espera un momento, un momento Espera un momento Ok, ok, rápido, rápido, rápido Uff Con las juntitas, eh Uff Cerca Estuvo cerca, estuvo cerca Bueno En la marcen, genial Casi, casi gente Pero un pelito, pelito Pero menos mal lo maté al final Acá hay, bien Monición de rifle J, lo necesitamos Para nivelar, bueno Para aumentar las balas Genial Aquí hay una esmeralda, ¿verdad? Sí, acá hay una esmeralda Bueno, hierba roja Hierba verde A ver A ver qué nos darán Bien Perfecto Uff, ¿qué te lo necesitamos? Bueno, tenemos Flash granada Y vamos a matar Y vamos a matar Los pajarracos Bueno, los pajarracos Arriba están A ver Mira, ahí están arriba A ver Mira, a ver Qué nos darán Pistola Uh, cinco mil De dinero Vámonos por acá Bueno, granada es el diario No hay problema Listo Hierba amarilla No hay problema Listo Así se hace Genial Vámonos Un, dos, uno Vamos a seguir Yendo por acá Lo más rápido Lo más rápido Lo más rápido Lo más rápido Aquí leo Solicito refuerzos Repito Solicito refuerzos Mierda Te voy a ese lado Muy bien Muy bien Gracias, papá Nada Nada Bueno Si te vas a trabajar Recomendarte Dio ya Bueno Vamos a abrir la puerta Vamos rapidito Hola Bueno Aquí Dando durante el video Una hora con tres Ok, bajar rápido Bueno Que tengo que terminar De una vez El juego Bueno Los Bueno Las aves Se murieron Las aves Se hace por ellos Ok Vamos a ver Ok Vamos Vamos a Vamos por acá Vamos a necesitar Rifle El francotirador Para poder matarlos A ellos Que nos están esperando Con Como se llama Con toda su gente Tenemos que matarlos Si hace En la cabeza Tengo que disparar En la cabeza Abrimos Abrimos la puerta Hay un Hierba verde Aquí Vamos a guardar Por si acaso Bien Vámonos Vámonos Aquí No puedo Acá No 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 Listo. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ya sé. Vamos a mezclar por acá. Listo, muerto. ¿Alguien más? Vamos por Ashley y ahí podemos, como se llama, ya tú sabes, salvada. Ok. Ahí está. Bien, 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 chicos. Bueno, ya terminamos el capítulo de Resident Evil 4. Se viene. Se viene uno más bueno. Vamos por acá. Ah, acá hay un avión. De Ada Wong. Me imagino de Ada. Bueno. A ver, a ver, a ver. Listo. Ah, ok. Hay que saltarnos a la basura. Vamos por acá. Ok. Bien, bien. Vamos por acá. Uh. Cayó, cayó, cayó. Vamos por acá. Vamos por acá. Vamos por acá. Vamos por acá. Gracias Vamos a utilizar el pistolo Perfecto Perfectinho Vamos a matar a niño Ok, vamos a matarlos a ellos Listo Ok Listo 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 Ok, vamos Vamos a parar la pierna, ahí está Espera, espera, espera Genial 2000 eh Ya, vamos, vamos, vamos Bien Nada Nada Bien Bien Bien, disparamos y le damos Listo Muerto Muerto, 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 vamos, vamos, tengo que, tengo que dispararle en la cabeza, eh Siempre lo mato Vamos por acá Vamos por acá En serio Pácil, vámonos Un poco rápido Ahí está, listo, vámonos Ahora con 25 eh Queremos Vamos Queremos 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 Tienes Tienes no genial vamos a darle tanto esto es venga chicle rapidito, rapidito rapidito que te acabe Quédate aquí Ashley De modo que... ¿Tiene la TNP? No... Esto Mmm... AJA ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Yo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Listo Genial 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 Ya me tienes harto Ashley Bueno, vamos No, 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 no ¿Alguien por acá? No hay nadie ¿Alto por otro bien? No, no se puede Ah, ahí viene Aquí está Perfecto, perfecto Muy buena, muy buena, muy buena esa parte Bueno, está jugando en modo fácil Estamos de la isla Ok A ver, vamos a ver, examinar Ok, vamos a activar esto Perfecto Acá uno Dos Sigueme Harto Sigueme Harto A ver, vamos a ver como le golpean a Ashley Ahí está Dale, dale un par de manotas por ahí Yo me voy por acá Ok Bien Ya Bien Sigueme Al tú Sígueme Al tú ya listo, ya mucho bullying le hicieron a Ashley, ahora me vas a hacer el gran buon eso es eso es uuuh si jaja ok, vamos a ver, a darle, uno, dos, tres, cuatro vamos a darle en el trasero, en el trasero, ahi esta, vamos listo, para no gastar las municiones jajajaja, que divertido fue, que divertido cuando el regenerador golpea así jajajaja bueno, 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 es para divertirse nomas, para no, para que no sean tan aburridos ya esta, bueno ok, estamos jugando en modo fácil de Resident Evil 4, es doblaje mod latino ok, y esperemos que IG Studios, que haga un doblaje de Resident Evil 5, ese seria muy bueno eh jajajaja 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 hierba roja perfecto a ver, vamos a liberarlo genial vamos a guardar eh bueno, lo voy a guardar y le voy a poner pausa bien continuamos continuamos, porque ya por si acaso, se me iba a crashar bueno, ahi esta, jajajaja bueno, continuamos en Resident Evil 4 bueno, campaña de la isla, doblaje latino vamos a ver bien bueno, lo conseguimos perfecto, vamos vámonos, vámonos bueno, para activar esto, debe esperar 1, 2, 3 al final cuando termina al final presiona rápido y ya esta perfecto vámonos ven Ashley por aca si esta bien vamos a vigilarlo ok, vamos a vigilarte Ashley ahi esta Ashley mmm bótesele a la pistola mmm bótesele a la pistola ok oh, detrás de nosotros vale, 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 vale OK vamos ok vamos 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 Listo 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 El A ver si es un deshacer Ok, vamos Vamos a, esperemos Vamos a recargar el arco Bueno, estamos jugando a modo fácil Ok, Ashley Yo te voy a dejar a ti Vamos a matarlos A ellos Vamos Uh, genial Gracias por la escopeta Me encanta la escopeta, eh Todo bien, vecino Que venga No nada para atrás, ¿no? Ayúdame, Leon Ayúdame, Leon Ayúdame, Leon Ayúdame, Leon A ver, vamos a divertir un poquito más ¿Cómo van a perder ayuda en esta traje de armadura? Ayúdame, Dios mío Ayúdame, Dios mío, Dios mío, Dios mío Así que eres muy bueno, Morán Listo, murió Morán Morán, Morán Ricardo Morán Igualito, igualito Igualito por la pelada que tiene Ahúdame, aquí, aquí Aquí ve, aquí ve, aquí ve, aquí ve, aquí ve Ah, aquí ve, aquí ve Qué ricardo Morán Y Walid Por la pelada que tiene Jajajaja 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 Tenemos que matarlos si o si oh yeah baby ¡Gracias! A ver, a ver, a ver... Ok, a ver, a ver, a ver... ¡Bien! Nada malo... ¡Vamos a darle con todo! Muy bien, muy bien, muy bien... ¡Vamos! Ok, a ver... ¿Qué nos da? Un cuento de oro... Nada mal... A ver, por aquí... ¡Oh! Vale, ok... Una pieza de juicio, ¿eh? El verde, perfecto... Listo, ¡vamos! Vámonos, ¿eh? Puedo sentirnos... Creciendo y fortaleciéndose en nosotros... ¡Sadler! Puedes resistirte... Pero... No podrás desomenecer... Ahora... Ven a mí, Ashley... Nosotros... ¡Puedes... Vámonos... Dios unido... Genial Veo que ya empezó Bien A verle con todo Resident Evil 4 Uy ahora si Este seria su ultimo capitulo De como se llama De la isla Ok Bueno El azul es Misión secundaria En serio Una misión secundaria el azul Bueno A ver con todo No lo facilita mucho Y le muestra Parece que ya sabe De nuestro juego Perfecto Solo para dejar las cosas claras No confío en ti Y menos en Wesker Si le pase de vista Te matare De verdad Sabes Conozco a Wesker Desde antes que tu Pronto No te lo veremos Muy bien Bien chicos Ya podemos sacar El como se llama Ya estamos consiguiendo Monedas falsas De Stromboli Para nivelar Dos Ok A verle con todo Resident Evil 4 Otro con Lewis Con Kennedy Bien Ok Vamos a ver Los copetazos Limpio Por aca Viene por aca No Ellos vendrán O no There we go Limpio Limpio No 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 Tengo Tarto Vamos Y listo Vamos a disparar La cabeza Me encanta Disparar De la cabeza Muy bien Muy bien Voy a coger este Perfecto Vamos Se viene La cinemática De Krauser Se viene Ah Cinemática A Krauser Vamos a darle Con Todo Pero va a estar Muy fuerte Bueno Vamos Se viene La cinemática Que es de Krauser Si viene Si viene La cinemática Bueno Estamos Consiguiendo Bueno Ya estamos Consiguiendo Las monedas Falsas De Como se llama Bueno Ya tú sabes Ya De Stromboli De Dizne Magikino Voy a nivelar Al 2 Ok Me faltan 4 Faltan 4 Ok Ahí está Krauser Voy a concentrarme En esta parte Rapidito Uh Perfín Ahí está Cuanto tiempo Camarada Krauser Falleci en un accidente Hace dos años Eso te dijeron Así que tú Secuestraste Ashley Inteligente Como siempre Que quieres Perfín Vamos a delay No What that Yo estoy presionando Esta Esta porquería Estaba presionando Esta porquería Del teclado Genial Genial No sé Ya está fallando Mucho El teclado Aquí Pero ahora Si Ahí está No sé Cuanto tiempo Camarada Krauser Falleci en un accidente Hace dos años Eso te dijeron Así que tú Secuestraste Ashley Inteligente Como sabe A ver, al fin y al cabo, no sabemos de dónde comienes. ¿Qué quieres? ¡Ah! ¡Gafín! Solo la muestra que Sadler desarrolló. ¡Déjala fuera de esto! ¡Oh, la necesito para la confianza de Sadler! Como tú, soy americano. ¡Oh, por fin! ¡Ay, ay, ay! ¿Y solo por eso ella está acá? ¡Ay, por fin! ¡Bien! ¡Bien! ¡No más charla! ¡Muere, camarada! Bien. ¿Se conocía? Algo así. ¿No será hora de decirme la razón por la que estás aquí? Quizás en otra ocasión. ¿Qué tal? La reunión con tu viejo amigo. De hecho, la disfruté. ¡Grandioso! No quisiera que mis invitados en la isla se sintieran desatendidos. O sea que debo agradecerte. Ah, tengo una idea. Ya que estás, ¿por qué no te presentas ante eso? Eso te detendrá. ¿No recuerdas el nombre? Síntoma de vejez, quizás. Diviértete. Mmm. Super hechoso, eh. Bueno. Perfecto. Vamos. Dos muertes seguido por una tristeza. Vamos. 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 La misiones. Bueno. Lo más importante es pasar todas las misiones. Eh. Bueno. La historia en modo fácil del Resident Evil 4. Bueno. Vamos. Y, vamos. No lo más importante es que el bebé se nestará otro monstruo. Ah, síntoma. La matará los monstruos con el bebé. Y, vamos. Ya que la matam easter. a Krauser, uuuh, increíble, y ahí se termina la isla, ahora se viene base militar y ahí vamos a terminar el gran final del juego por acá vamos por aquí, esmeralda, ok ajá, genial, tengo que, ya lo sabes, ajá, vamos a, bien, dónde está, dónde está, dónde está, dónde está, por si acaso, eh, por si acaso, eh ok, vamos a, a ver, aquí necesitamos, a ver, ok, vamos a, vamos a nivelar el, cómo se llama, vamos a truquear a ver, al frente voy a comprar una, a ver, lanzacohete a ver, con la bazooka la voy a comprar, eh a ver, ¿entrará con la bazooka? uuuh, ok, no, no entra creo que no pongo, pongo, pongo por aquí a ver, mira los huevos, eh uuuh, ya, baby uuuh, ya, baby uuuh, jejejeje creo que no va a alcanzar para la bazooka, eh ah, tengo que, ahi tengo que, ahi tengo que, ahi tengo que, ahi tengo que tocar esto vamos a cancelar vamos a especial ok la TNP genial le vendo, 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 vendo el reloj el reloj pero también a ver, vamos a quiero truquear uuuh, no tengo capeta ya está bueno, bueno, vamos vamos ok ok perfecto mmm, ok, se viene el motor del reloj perfecto esta parte se va a complicar, eh se nos complica esa parte, chicos bueno, vamos a enfrentar rapidísimo el monstruo de el loj y ya está así qué es eso qué es eso no Se me acerque, monstruo Perfecto Uh, genial Uh, esto me necesitaba Uh, va a dañar Voy a cargar el arma Perfecto Perfecto Uy ¿Vas a ver? Ok Tengo que salir de aquí Espera que no Ay, Dios mío Uh, por fin Uh Estuvo Ah, cerca Ok Vamos a dispararle Varias veces Hay que disparar rápido ¿Vas a ver? No 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 por un poquito eh o me largo de aquí bien, cogí, 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 cogí voy a curármelo ahí está vamos, vamos, vamos no hay nadie luego me largo de aquí a ver, a ver, a ver, a ver, genial ni te me acerco monstruo ay, 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 casi eh ok, luego por acá me voy rápido perfecto perfecto tengo que activarlo perfecto vamos a coger esta arma muy bueno muy bueno pero todavía no se alivio, chicos tengo que enfrentar más me gasté balas por aquí ok, vamos a lanzar esto corre lío uh, un poquito listo ahora sí me voy por aquí me voy, me voy, me voy, me voy, me voy me viene, viene me voy por acá ok 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 Ok. No hay problema. No hay problema. Me voy. Ok. Vamos a utilizar esto. No quiero también más. No hay problema. 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 Vamos bien. Vamos bien. Por acá está. Listo. Muere. Por payaso. Oh. Murió. Murió. Así yo quiero morir. Así quiere matar. Vamos. La matamos. Lo matamos. Lo vencimos. a ver si vamos para rescatar vamos por ashley y en la hierba verde por acá hay otra hierba por acá lo conseguimos lo logramos ay 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 ahora vamos a enfrentar con krauser si con krauser con krauser ahora si vamos a enfrentar con krauser ahora si vamos a enfrentar con krauser y ya está ahí termina la bueno la campaña de la isla cargamos rápido perfecto vamos 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 eh que paso se me bebea disculpen chicos el tornodo tornodo no se murió muerto 10 municiones increíble 1.800 de monedas pistola 1.800 de monedas monedas cartucho de escopeta toque ahora se viene el enfrentamiento con krauser bien acá hay monedas bien acá hay monedas le viene el enfrentamiento con krauser emeralda perfecto por aquí si, 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 si acá hay un ojo azul perfecto bueno ya me falta poco chicos para terminar el reele para terminar el reele como se llama el capítulo del reele como se llama 4 vamos a nivelar perfecto perfecto acá krauser esto es krauser bien aquí está la nota krauser uuuh si baby bueno voy a que queda una pequeña pausa ya retornamos chicos porque ya chuto sabía el bugueo eh bienvenido bueno vamos a vamos a vamos a bueno chicos ya retornamos ok bien chicos bueno ya continuamos el resident evil 4 ya vamos por el krauser eh ya estamos por el krauser ya vamos a enfrentamiento con krauser y a darle con todo el resident evil 4 no te sabe por el ay dios mio bueno ya por el crasheo por el bug de la cinemática bueno ya vamos y ahí vamos a terminar ya el ya vamos a terminar me faltan dos campañas más uno del faltan algunos bueno algunos capítulos y ahí vamos a terminar ok con krauser reviene con krauser ok 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 vamos vamos que eso es nope donde está ashley de verdad quieren saber tras esa puerta pero sólo se abre con tres insincles que tramas causarí hay una en el norte y otra en este Adivinare, tu tienes la ultima. En otras palabras, estas contra las cuerdas. Suena a que lo planeaste muy bien. Uy, es verdad, es verdad que cogea usted. Esperemos que vengan a Krauser. Vamos a coger la copeta. A ver, espérate. Ok. Ok... Perfecto, a ver, a ver, a ver, a ver, genial Vamos, bien, una flash granada, una TMP, vamos a terminar de una vez por todas Perfecto Nada mal, eh, nada mal Bueno, ahora coge la escopeta, vamos a coger esto, rapidísimo, eh A ver, ok, vamos Ah, se puede mezclar, espera, 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 se puede mezclar, se puede mezclar, se puede mezclar Ahí está, vamos, vamos A ver, ¿qué utilizamos con esto? Vamos Ven, ven, ven Vamos Ok What the fuck Amigo te voy Ah que bueno esta parte Vamos bien Vamos Ok Ajá Así que claro si te gusta campear por acá eh Por ahí esta Pero por acá esta Te vi Te atrapé de cárcel Uh Mano malo que bien Vamos Muy bien muy bien Vamos a girar Vamos por acá Ay 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 Ok la parte de la batalla final puede estar complicada de hacer eso eh Vamos a recargar algunas balas por acá perfecto Ahí está perfecto vamos a hacerse la granada por acá Uff Uff ¿Qué pretendes con la restauración de Bumela? Traer orden y equilibrio a este mundo lleno de maniáticos Un psicópata como tú no trae orden y equilibrio No creerás realmente que una mente conservadora puede guiar a este mundo por el buen camino o si Amén No creerás No creerás No creerás Joint No creerás Online ¿Listo? ¿Alguien más? Perfecto Bien, esta parte tengo que ir por acá. Voy a empujar por aquí Muy bien Bien Vamos a empujar por acá Y ahora poquito por aquí Hacerlo más rápido Ah, ahí está Ah, ok, creo que se está campeando, eh Vamos por acá Vamos por acá Ya te vi, Krausev, ya te vi Vamos por aquí Ahí estás Yes Uh-huh 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 Bien Bien Uh-huh A darle con todo, eh Bien Bien, vamos a comer los huevos, perfecto Vamos Ah, genial Ah, genial los robots Ahí están los hijos del robotín Jajaja Ahí está los hijos del robotín Matando Un Uno Uh, lo maté sin querer Jajaja Aquí Bueno, ya pasamos los robotines Jajajaja Ok, no hay problema, eh Jajaja Jajaja Ok, un rifle por dos Pristola Genial Un Un adroide Listo Muerto 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 destruído Hasta los robotines Del robotín Los que son robotín Los que se quieren suicidio Se ha suicidio Jajaja Vamos A darle con todo el robotín Evole 4, eh Bien Bien Creo Me dan Municiones Bien, 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 bien Hmm No hay problema que me den daño Dale Dale con daño ¿Por qué razón luchas, camarada? Por mi pasado, supongo Jajajaja Listo 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 A la por 10 Por 5 Bien Bien Bueno, ya hemos logrado llegar al máximo de la vida de Leon Vamos a darle con todo, eh Ahora sí Ahora sí Se viene El verdadero enfrentamiento de Krauser Ay, ay, ay Se pone un poco interesante Pero vamos a darle con todo, eh Vamos a coger todo esto Bien ¿Dónde está un banano? ¿Dónde está un banano? ¿Dónde está un banano? ¿Dónde está un banano? Bueno, vamos Cogido El águila Sí ¿Dónde está? Sí Ok No No Tiene el banano ¿Qué es? No 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 Admiro el poder Perdiste la cabeza, Krause Prepárate para morir, Leon Perfecto A ver, vamos a descargar Perfecto Vamos, Krause Bien, bien, bien Bien Vamos A ver, a ver, a ver A ver A ver Listo Muerto Krause, ¿qué te ha pasado? Solía ser uno de los buenos Ok, vamos Chao, Krause Que para descanse Y tus cuerpitos serán Pedacitos Vamos, vamos, vamos A saltar rápido Pero antes No se olviden de ver el video No se olviden de dejar tu like En un total de muerte Lo que sea Bueno chicos Nos vemos al próximo video Ya se viene El base militar Ya se viene Deja Vamos a acabar con todo De Racing 4 Ya es el capítulo final Bueno, del modo fácil Gracias por todo Bendiciones Para todos Saluditos Para todos Gracias Nos vemos En el próximo video De Racing 4 Chao, chao De Macuda Y comportarse bien Chao, chao Nos vemos Adiós Adiós